Ya estaba adentro Y de repente viste el aire del desierto Y la herida Deja nacer Otro mundo nacerá Si respiras Empieza lo a ver El cielo está en la fe Y una estrella te ilumina Y de repente veo que el miedo Es la semilla de la muerte Roba vida Deja el aire Deja el aire Otro mundo nacerá Si respiras Si respiras Siempre estaremos muy bien Empezas en ti Que el cielo vive en ti Y la luna siempre brilla La 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 No 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!